Es arriesgado y no me importa, no me importa, me vale. Ya, enójate si necesitas enojarte, ama si necesitas amar, güey, no sé. Ríe, llora, grita. Hola amigos, mi nombre es César James y en este video te quiero platicar cómo me encuentro actualmente de salud. Pero también quiero compartir contigo todo lo que viví, la experiencia y lo más importante, lo que aprendí sobre lo sucedido. Para empezar, quiero agradecer a todos mis amigos y mis conocidos los cuales me estuvieron escribiendo, ya que eso es algo muy importante que no había sentido desde hace ya mucho tiempo, el que le importes a las personas, ¿sabes? Creo que uno pierde esa sensibilidad al manejar las redes sociales, al estar siempre en contacto con muchas personas. Uno se desensibiliza y el que mucha gente me haya escrito, el que mucha gente me haya enviado videos, me haya enviado saludos, me haya enviado palabras o mensajes de ánimo y de apoyo, me fortaleció, anímicamente me ayudó demasiado. Y bueno, estoy muy agradecido con esta gente que no sabía que seguía ahí, ¿saben? Para mí, no sé cómo explicarlo, es algo... Vaya, se siente muy bien saber que le importas a personas que quizás no conoces o que... No sé. Quiero agradecer con mucho ánimo, con todo el corazón a mis amigos, mis amigos allegados, los que viven el día a día conmigo, los que tienen contacto, los que tienen abrazos en conjunto y bueno, porque estuvieron presentes, porque me visitaron, porque a pesar de la situación actual del COVID, pues se arriesgaron y vinieron a visitarme, me hablaron, me vieron y se cercioraron de que todo estuviera bien. Bueno, en particular, tengo una amiga que cuando pasó lo sucedido, estuvo conmigo todo el tiempo, ella se llama Alejandra Rodríguez, ha salido en todos mis videos de baile y siempre me ha apoyado, creo que esta no fue la excepción. Estuvo apoyándome, dejó su trabajo, dejó su casa, dejó sus obligaciones para estar a mi lado y pues lo agradezco mucho. ¿Cómo me encuentro actualmente? Actualmente estoy bien, estoy muy bien, de hecho. Me hicieron muchos estudios, me hicieron muchos análisis y todo salió bien. Todo estaba bien, siempre estuvo bien, sin embargo, tuve un virus y una bacteria que afectó directamente mi corazón. Ya no lo tengo, no sé en qué momento sucedió, afortunadamente ya no está en mi cuerpo, ya no está en mi organismo. Y estoy bien, lo que me sucedió fue una secuela debido a... El doctor me dijo que todo estaba en orden, que voy a poder llevar una vida normal. Actualmente no puedo hacer deporte, no puedo hacer ejercicio, no puedo nadar, no puedo ir al gimnasio. Lo más importante, no puedo bailar, creo que eso es lo que más me pesa, lo que más me duele. No sé, el deporte es algo importante, la actividad física es algo vital en mi vida. Es lo que más me está costando, pero la salud es primero. Eso sí, lo tenemos que meter todas las personas en la cabeza. No es el trabajo, no es el dinero, no es hacer cosas o objetos, sino la salud, la salud te lo da todo. Mi vida volverá a ser normal. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos meses estaré haciendo ejercicio nuevamente, estaré compartiendo, estaré viajando, estaré escalando, estaré tirándome de cabeza de un helicóptero. Cualquier cosa, saben que me encanta, a pesar de que me dan miedo las autoras, pues todo este movimiento a mí me fascina, me vuelve loco. ¿Qué es lo que voy a hacer actualmente? Bueno, ustedes saben que he estado cambiando mi contenido porque la pandemia nos obligó a hacer otro tipo de actividad. Los viajes se suspendieron, los eventos en masa no son ahora viables por los contagios y para prevenir. Entonces, estamos hablando de Cancún, estamos hablando de la Riviera Maya, de Playa del Carmen, de Tulum, de todas las bellezas y las maravillas que ofrece el Caribe Mexicano. Y pronto nos vamos a viajar por todo México para mostrar lo que es México, su cultura, el arte, todo lo que sentimos los mexicanos, lo que vibramos y lo que hemos vivido a lo largo de la historia de muchos años, nuestras tradiciones, nuestra cultura enriquecedora. Quiero mostrarles todo esto, por lo menos en este canal y bueno, no es alto impacto, así que se me permite hacerlo. El mensaje que me ha dejado esto, lo que más me exigió creo que la vida es el amor propio, saben, como se los dije desde un inicio. El hablar con muchas personas, el recibir mensajes positivos, el recibir mensajes negativos a cada instante es algo que por trabajo te hace fuerte. A lo que me refiero es que dejas de sentir en algún momento todas las cosas buenas porque las cosas malas también te afectan. Vivamos nuestras emociones, vivamos al máximo, vivamos al límite. Que seamos conscientes de nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestros amigos, del amor, el apoyarnos mutuamente, el sonreír, el ser feliz si el de al lado le va bien, el ser empático si alguien no tiene la capacidad para realizar algo y apoyarnos. Creo que ese es el mensaje que me ha dejado todo esto, que tengo que vivir la vida al máximo, que tengo que reír si es necesario, expresar felicidad y parecer loco ante la gente. El no fingir, el no fingir, el llorar cuando sufres, decir me duele y no presumir. El mensaje que les quiero dar es que a pesar de que por adentro te veas bien, que tu cuerpo se sienta bien, que tú te sientas vital, energético, creo que la medicina, nuestro cuerpo pide y exige chequeos médicos constantes, revisiones médicas cada año, cada seis meses para revisar y para asesorarnos que nuestra salud está bien. Porque en este caso pues yo no me sentí jamás mal, jamás me había sentido mal, jamás había tenido alguna situación o quizás no lo noté. Y bueno, el punto es que se cuiden y que se revisen constantemente a mi gusto. Los quiero, los amo, con todo el corazón les digo gracias.